En un trabajo coordinado entre la Secretaría de Turismo de Quintana Roo y las autoridades de Belice, Mobility ADO, anunció que en esta temporada vacacional se retomó la ruta Cancún-Belice con dos operaciones diarias, esto con la finalidad de impulsar el intercambio turístico entre ambos destinos. Estamos reaperturando una corrida que teníamos antes de la pandemia, la corrida tiene con el intercambio de Cancún, Playa Tulum-Chetumal y la ciudad de Belice. Esta corrida empezó el día 24 con los primeros viajeros, esto estoy en coordinación con la autoridad beliceña, en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal, en coordinación también con la parte de transporte en el propio Belice y lo que estamos hoy haciendo esta semana es empezar a dar a conocer de nuevo, invitando a la gente que compre en aplicación su boleto con tiempo y la gente que está buscando conocer, Laila de San Pedro por ejemplo, es un medio para poder acercarse a ella, la gente en Belice también pregunta por el itinerario hacia Cancún. Se mencionó que la expectativa es positiva, ya que la capacidad actual es de 44 asientos por viaje y la meta es recuperar por lo menos las cuatro corridas, dos de Cancún y dos desde Mérida a Belice, previas a la pandemia, así que dependiendo de la demanda las frecuencias se moverán. Hoy tenemos dos corridas, dos corridas, vamos a ir moviendo la frecuencia de acuerdo a la demanda, estamos esperando que sean, depende un poco del paso aduanal con la parte de migración en Belice, pero estamos esperando que sea un recorrido de siete horas y media quizá para tener esa conectividad. Hoy estamos con una corrida ida y vuelta como les comentaba, la capacidad es de cuatro asientos, nos estamos manejando y esperamos que con el paso del tiempo volvamos a las, tenemos antes cuatro corridas, dos a Cancún y dos a media desde Belice City, esa es nuestra referencia antes de la pandemia. Por el momento se cuenta con dos corridas al día, una de ida y una más de vuelta que salen desde la terminal de ADO Cancún hacia Belice en un horario de siete horas y regreso a las 19 horas de Belice. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Cilia Fernández.